Este próximo 9 de septiembre, en el marco de la Expo Encuentro Industrial y Comercial, la Secretaría del Trabajo en el Estado, en conjunto con la Secretaría de Desarrollo Sustentable, llevarán a cabo la Feria Estatal de Empleo para Profesionistas 2022. La Secretaría del Trabajo, Liliana San Martín Castillo, detalló que serán 1.200 puestos desde corporativos, gerenciales hasta directivos, y participarán 40 empresas, además que se podrán ofrecer sueldos desde los 8.000 a los 80.000 pesos. Hablamos de una población ocupada de poco más de 985.000 personas y hoy tenemos una tasa de desocupación del 4.3%, que todavía es un porcentaje menor en relación con el ejercicio anual previo. Por su parte, el titular de la Secretaría de Desarrollo Sustentable en el Estado, Marco Antonio del Prete, anunció que los días 7, 8 y 9 de septiembre se estará realizando la Expo Encuentro Industrial y Comercial, con la participación de 330 expositores, todo esto dentro del Querétaro Centro de Congresos. Para Noticias RTQ, Carlos Espino y David Feregrino.